¿Qué es el impacto de los precios que han subido? Y Mundo me habló de que la economía del país no anda bien. La encuesta de hace de media lo dice, la gente se queja mucho del costo de la vida, pero yo pensaba que no era tanto así. Porque, por ejemplo, usted dice que el cacao está aumentando. Eso es maravilloso desde el punto de vista macroeconómico para los productores. ¿Usted sabe cuánto era el precio del cacao normal? Normal, 3.000 dólares la tonelada y está a 10.000. Eso evidentemente que para los productores y para, digamos, la macroeconomía, la entrada de divisas, la entrada de reservas, eso es maravilloso. Y hay otro producto que usted me dijo que también... El oro. El oro también. Por ejemplo, fíjese que... 2.300 dólares la usa. Fíjese que, por ejemplo, la actividad minera ha decaído. Sí. Precisamente porque el oro estaba muy bajito. Ya eso puede nuevamente activar la producción minera y que la República Dominicana vuelva a recibir esos ingresos vía el oro. Así que eso está bien. Pero eso desde el punto de vista macroeconómico, que está hablando de productores de cacao y de la producción minera, que es básicamente una inversión extranjera directa. Ahora, en la actividad, en el día a día, el comercio, la cosa no está bien. Pero dígame, usted que le da seguimiento y eso fue lo que usted estudió, economía. Esa situación que está moviendo, ¿cómo impacta la prima del dólar? Oh, por eso usted ve que se está incrementando. Por ejemplo, usted ve que la prima del dólar en los papeles, en los datos que se presentan... En los papeles, no, el informe del Banco Central, pero usted sabe que hay un mercado negro, un mercado informal. Ah, la gente de la San Martín. Ah, que con frecuencia ahí es que se va a comprar los dólares. Sí, sí. Porque en el banco, en la banca tradicional, casi nunca está la cantidad que necesitan los empresarios para sus actividades y sus transacciones internacionales. Entonces, usted va al mercado informal y ahí el dólar no cuesta 59, cuesta 61, cuesta 62. Entonces, en realidad, el precio real ahora mismo del dólar es alrededor de 61, 62 por 1. 61, 62 pesos por 1. Eso necesariamente tiene que tener un impacto en la inflación. Porque el componente de producción nacional de la República Dominicana tiene un alto componente de importación. En los productos que se producen aquí, pero también en la gran cantidad... Entonces, estamos en un momento inflacionario. Claro que sí. Y además... ¿Y esto es bueno o es malo? O siempre es malo. Siempre es malo. Por supuesto, eso se compensa porque la economía en estos dos... Se dinamiza. Ha crecido la economía a un buen ritmo. Y eso más o menos compensa. Pero siempre para el pobre, el que tiene un salario estable, que no se lo indexan en la manera en que se incrementa la inflación y que además la mayoría de los dominicanos tienen un salario bajo. Eso es terrible para el dominicano. ¿Y cuál? ¿Qué es lo que más ha provocado eso? Porque si usted analiza... Bueno, pero si nosotros tenemos una adecuada entrada de turismo, de turistas. De acuerdo a David Collado, ahora en Semana Santa vinieron 85 mil, 185 mil turistas. O sea, que entró una buena cantidad de divisas. Las remesas se mantienen entrando. Además, nuestros productos transables, como el carcá y el oro, se están incrementando. Entonces, eso debería, más que depreciar la moneda, debería de apreciarla. ¿No está pasando así? Bueno, porque hay un componente que es el gasto público. El gobierno, en los primeros meses, ha gastado más dinero de la cuenta. Posiblemente por el tema electoral. Ha gastado cuatro, porque usted no tiene madre. Entonces, hay un circulante quizás muy por encima de lo deseado. Y eso necesariamente tiene que estar produciendo inflación. Mire, a propósito de los temas que hemos estado tratando, hoy, se ha iniciado en Miami, Florida, la Feria Internacional de Crucero. Un evento que está a la altura de Fitur de Paña, de la ITV de Berlín, de la Torreza de Francia. Y ahí está participando República Dominicana de manera activa, promoviendo reuniones con los tour operadores. Démele un vistazo a esa noticia para que usted vea de qué se trata. Miami, previo al Trans Show 2024, que se iniciará este miércoles en el Hotel W. Marriott Markings, en la ciudad de Miami, el ministro de Turismo, David Collado, ofreció una rueda de prensa para informar sobre lo que estará sucediendo en esta importante Feria del Turismo, enfocada en promover los atractivos destinos y ofertas que ofrece el país al continente americano. El segundo Trans Show, que estará a casa llena, reunirá a más de 500 tour operadores, agentes de viajes y plataformas de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Puedo informar que 253 de estos agentes de viajes y tour operadores vienen de Orlando, Toronto, Montreal, Nueva York, Atlanta, Miami, Colombia, Chicago, Argentina, México, Puerto Rico y Brasil, dio a conocer Collado. Sí, igualmente dio una noticia importante el ministro Collado en el marco de ese evento que se inició hoy en la Florida. Y es que el próximo lunes, día 8 de abril, llega el segundo barco de crucero a Cabos Rojos Pedernales. Recuerden que en febrero llegó el primero y ahora en abril llegó el segundo. Este barco trae 2.100 cruceristas y unos 900 tripulantes. Es decir, que Pedernales que se prepare para el lunes, porque la otra vez vino el crucero y los cruceristas que se desmontaron no encontraban que comprar porque no había nada. Ni hielo, ni agua, no aparecía nada, porque donde se desmontan mil gente a comprar. ¿Se supone que tienen que tener para comer? No, prepararse para recibir. Y tener guichos, ¿qué se llama? Sí. Para comprar polocheres. La ámbara, la cosa. Exactamente. Manualidades. Exactamente, todo eso tiene que estar ahí. Bueno, pues... Eso es lo que hace interesante el crucero. Allá tuvo nuestro compañero Luisín y Dani también, Dani Alcántara. Y ellos en un momento, a mediodía, no encontraron agua. Anduvieron como cinco negocios tratando de conseguir botellitas de agua. Tuvieron que pagarle a un motoconchista que saliera a ver dónde conseguirlo. Entonces eso, si usted va a hacer turismo, usted tiene que preparar primero... Usted se imagina que mil turistas bajen a un sitio y quieran beber agua, o beberse un refresco, conocer la comida autóctona, o comprar algo y no encuentren nada. Eso no motiva que... Pero yo le puedo dar un voto de confianza y decirle, está bien, se lo perdono, porque es la primera vez. Sí. Pero ya ellos saben que los turistas se les montan a comprar, a comer, a beber. Claro, claro. Entonces para lo del lunes, que estén abastecidos. Esperemos que sea así. Así es, mire, la pausa. Vamos a la pausa.